Zara y Chicago, nosotros en esta reseña la llamaremos simplemente Chicago y vamos un poco a ver por qué está olvidada respecto a sus hermanas Seúl y Lisboa y también sacaron Miami que ahora mismo no está en la venta pero sí que en su momento estuvo un bucle más vendida y más conocida que esta La botella es la de siempre, la línea de Cities y también de otras líneas que sacaron después Zara, por ejemplo, la línea de maderas y es una botella sencilla, una especial La cosa muy buena que le encuentro es que al ser muy fina, podéis verla que la base es bastante fina es muy fácil guardarlas porque se salga mucho espacio, se pueden guardar apiladas bueno, una detrás de la otra y al final el espacio que te va a robar en la estantería es muy poquito aquí tengo sus hermanas que luego vamos a mirar, Seúl y Lisboa, podéis ver si la guardamos así no ocupa mucho espacio pero ahora mismo centrámonos en Chicago el tapón es un tapón sencillo, barato, el spray también no es nada de otro mundo pero funciona bien y yo creo que siendo una entry level de la colección de Zara es más que aceptable es una eau de toilette, entonces la concentración no es la de parfum y no podemos esperar las prestaciones increíbles pero bueno, vamos a hablar de caña y a ver cómo huele y os cuento un poquito más sobre este de Zara, Chicago en la página web de Zara se declaran las notas del repomento, del Abdanum que es como la, bueno, la ponen en la web como nota de corazón, pero ahí creo que es un error luego vamos más en detalle y después está la última nota que es la grisle la salida es una salida completamente cítrica, donde se nota el pomelo y se nota también un poco de mandarina las dos notas de la cítrica las veo un poco sintéticas, pero muy agradable recordad que esta fragancia vale 10,95 euros, si la compráis en un pack con la Seúl os puede salir por 15,95 euros las dos, pero en formato de 75 mililitros si adquirir individualmente, como esta que tengo yo aquí, el formato es de 100 mililitros y yo creo que, bueno, luego vamos un poco a hablar de los packs que hay y de lo que yo os aconsejaría hacer aparte los cítricos, del pomelo y de la mandarina, también se nota una nota de menta y una nota de canela esto quiere decir que la sensación que regala esta fragancia es una sensación de frescor y también un poco picante yo creo que el picante que noto es la canela es muy muy poco, es picante, pero sí que no se nota solo esta clásica fragancia cítrica es muy chispeante, pero tiene esta menta y esta canela que da un toque un poco distinto huele muy bien, huele muy muy bien, además proyecta, esta es la típica, el típico perfume que te lo pones y va a sonar bien seguramente durante las primeras dos horas y todo el mundo la nota después ya, como comentaba antes, hay un repos de toilette, además de 10,95 bueno, esto el precio no tiene mucho que ver porque hay perfumes que cuestan poco por ejemplo, lo de Chemin Provence y huele un montón, pero esto no es el caso este su cometido es de 5, 5 horitas más o menos después de las primeras dos horas, donde la proyección cítrica es muy buena volatiza estas notas cítricas y empieza la segunda fase, que es una fase afrutada y floral la parte floral es más tenue, hay una violeta, hay una rosa pero muy en el fondo y lo que predomina es la parte afrutada de la piña, es una piña dulce, muy parecida a la piña de la rich leather, que era la antigua big brown leather y también de la piña de weekend, tree and va por ahí, entonces lo que antes empieza con un cítrico chispeante se convierte en algo afrutado dulce y un poquito aflorado floreado, pero es bueno, es una sensación buena, dulce, amable, muy muy bien, muy tranquila, no vas a destacar, es bastante genérica, pero seguramente huele bien como decía, después de 5 horas ya va muriendo la fragancia y se queda una base, una base de, una base mezclada, que huele a dulce y que de la página web de Zara viene, bueno, se dice que es el labdarum labdarum, ¿qué? vos voy a explicar un poquito lo que es el labdarum, porque es un ingrediente muy curioso y muy especial de la perfumería ahora tengo aquí el gato que me está pasando delante de la botella, voy a hacer un corte y voy a dejar el gato, no pasa nada el labdarum es una lesina, es una lesina que se saca de un arbusto, un arbusto que crece en el Oriente Medio y en el Mediterráneo ¿qué pasa con el labdarum? ¿por qué? voy a explicar su historia, no, porque realmente es un ingrediente muy preciado en la antigüedad se utilizaba muchísimo en medicina para crear sobre todo medicinas para curar resfriados, dolores menstruales y hasta para reumatismos y también se utilizaba la producción de incienso, la cosa curiosa es que el labdarum, bueno, viene de un arbusto que es el Chistus y había ovejas y cabras que pastaban por esta zona, iban a pastar cerca de este arbusto, este arbusto es muy pegajoso entonces así como cuando vamos en un bosque a hacer un picnic y nos sentamos, el típico que nos queda pegado en la lesina, en el jeans, en los tejanos que luego tardamos un montón en sacarla y es una de las peores que nos puede pasar, pues lo mismo pasaba a las pobres ovejas y cabras iban pastando, de repente se acercaban estos arbustos y acababan con el manto completamente pegajoso y lleno de lesina pues los pastores, ¿qué hacían? peinaban el manto de estas ovejas y sacaban este material, esta lesina y la vendían luego a los comerciantes que la vendían a los armatistas o a los que hacían alquimistas, que hacían inciensos y entonces, bueno, tiene una historia curiosa, además, en la iconografía egipcia, porque comerciantes es muy antiguo, ¿no? el utilizo que se nota, que se conoce, si os fijáis, los faraones tienen como una barbita, una barbita alargada pues, dicen que esta barbita que sale en la iconografía de los faraones representa la barba de las cabras y era de resina del abdomen, muy curioso, no sé si es verdad, si yo creo que los motivos eran más estéticos, era la moda de estos tiempos pero bueno, había esta leyenda y os la quería comentar, os he dejado contar ¿a qué huele el abdomen? bueno, es una vecina y entonces tiene la característica que tiene el abdomen es dulce y es muy animalica, y esta es la característica más importante, ¿por qué? porque desde cuando se prohibió el utilizo de los ingredientes provenientes de animales, como las ballenas, como el ciervo habría que buscar otros elementos naturales que aportaron estas notas animálicas a los perfumes y la verdad es que el labdanum da el pego porque une la dulzura del ámbar a esta nota más animálica, ¿no? es un poco lo que pasa con la madera del punto pero bueno, no penséis que en este perfume haya una nota animálica, para nada es un labdanum mucho más amable, donde sobre todo domina la nota dulce de hecho, pone en la página web que hay a Luiscle y es una nota muy dulce, que si yo podría, si yo lesbio en Slavenu, podrías tranquilamente decir que tiene ámbar vamos ahora a hacer una comparativa entre las hermanas de la gran familia de la City Collection de Zara para hombre digo para hombre, pero también podrían utilizarlas tranquilamente las mujeres, sobre todo la Chicago y la Lisboa también tenemos la Seúl, que sí que la veo un poquito más masculina que comparten estas tres fragancias, aparte del frasco bueno, el color, como podéis ver, es un color azul, azulado Lisboa es un poco más tirando al transparente Chicago es más intenso y la Seúl es un poco en el medio está Chicago, Lisboa y Seúl también comparten el hecho que las tres son inspiraciones de marcas de design, de perfumes de diseñador en especial la Lisboa es una inspiración de Acqua di Giorgio y Giorgio Armani la Seúl es una inspiración de Invictus de Paco Rabanne y la Chicago es inspiración, o esto se comenta, de Azaro, la Chrome Aqua Colonia de hecho comparten muchísimas notas, la Azaro Chrome Aqua y la Chicago y que son el pomelo, la violeta y también la menta luego cambia un poco, porque la de Azaro tiene como fruta una manzana y aquí tenemos una piña y el fondo, en la Azaro tenemos un fondo de ciprés y de vitiver mientras la de Chicago es un fondo resinoso más dulce y las tres de Zara, bueno las tres de Zara son las tres frescas, muy amables las tres dulces las tres, tienen este puntito dulce y todoterrenos las tres empiezan todas con una salida muy cítrica, pero cambia el cítrico en la Lisboa tenemos un limón, en la Seúl tenemos una mandarina y en la Chicago tenemos el pomelo después de esta fase cítrica muy chispeante, lo que va a aparecer es una fase floral en la de Lisboa tenemos como fase floral un jazmín blanco, en el caso de Seúl tenemos la lavanda y en Chicago tenemos la violeta y la rosa después sí que el giro que tiene Chicago respecto a las demás es distinto porque Chicago tiene un giro más frutal en verano, mientras Acquadillo y Seúl van más hacia el acuático de hecho se inspiran a dos fragancias acuáticas super ventas de, bueno, Acquadillo de los años 90 y en el plus del 2010 aconsejo comprarlas, sí porque realmente son perfumes con los cuales vas a quedar bien siempre gustan a todo el mundo, no son muy especiales, es decir, están hechos para gustar y cumplen su función, gustan va a durar el tiempo necesario para salir, para ir a la oficina, para ir al gimnasio, para salir del gimnasio, para ir al supermercado, un paseo al aire libre va muy bien para esto, utilizo diario, sin pretensiones, pero vamos que con 10,90 o 10,95 vas a cumplir la función de ver bien y de gustar y además, como son fragancias inspiradas a otras, también van a generarte muchísimos cumplidos sobre todo Lisboa y Seúl, todo el mundo la identifica de inmediato con Acquadillo y con Invictus con Chicago es más difícil porque a zero chrome aqua es menos conocida, pero huele bien, ¿eh? te la pones y que bien hueles, te lo van a decir seguro también el periodo de duración para mí no es un problema, se puede reaplicar, se puede llevar en un decant pero bueno, que yo creo que son eau de toilette creadas para ponérsela un ratito y con esto cumple si buscáis una bomba que os dure 10 horas tenéis que mirar a otras propuestas pero en este rango de necesidades y este rango de precio creo que son más que aceptables antes comentaba que hay varios packs, hay dos packs ahora mismo para adquirirla un pack es el clásico que ya lleva tiempo a la venta, que es el pack de Seúl con Lisboa este pack vale 15,90€ y el formato es de 100ml de cada una de las botellas, como esta luego han sacado otro pack que es la Chicago con Seúl, que son de 75ml y valen lo mismo, 15,90€ luego tienes individual las tres a 10,90€, entonces si queréis hacerlos con las tres es mejor comprar el pack de Lisboa y Seúl y luego adquirir aparte la Chicago si queréis solo tener una de ellas, que va muy bien porque al final si no tenéis una gran colección y simplemente queréis un perfume resultón, con una es suficiente, probar la que más os gusta, si no podéis ir alzada acercaros a la perfumería y probar Invictus, probar la de Acqua di Joe y la de A0 Aqua y seguramente con una ya es suficiente, con un cerro tenéis un todoterreno para todas las ocasiones si os ha gustado este vídeo por favor suscribiros y darle like, espero poder volver muy pronto con otros vídeos os presentaré otros perfumes de Zara o de otra marca, ya veremos, tengo una colección ahí para poder sacar vídeos y también si os interesa la parte técnica, también comentaré alguna curiosidad sobre ingredientes de perfumería pues lo dicho, chao